Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video gente, como están, espero que se la estén pasando a lo mejor como pueden otra gente, estamos de vuelta en Coliseos con el steamer en esta ocasión, tenemos de equipo a un steamer nivel 84, perdón, a un bandado 87 que es Shellgot, y vamos a ver como nos va, porque aquí por rivales tenemos Feka, Yopuka y Yokra, no se que niveles son, vamos a ver que niveles son, lo bueno es que iniciamos primero 84, 120 y 109, bueno, ya empezamos mal pero ni tanto, o sea, podemos darnos cuenta que si Sheldon se coloca aquí, pum, doble Ventolera en la cabezota estos dos, el problema es que Yopuka gente que 120 y el mapa tan pequeñito y un Okra, o sea un Okra nunca pega para nada mal, pero bueno, yo creo que Sheldon va a decidir atacar simplemente al Okra y ya está, lo cual está muy bien, ya sabemos que podemos curar bastante, de hecho, teniendo doble steamer, podemos dejar que este steamer pegue con su arponera y nosotros curamos, de hecho le voy a decir, yo curo y tú pegas steamer, para que, para que ande pegándonos, porque nosotros curamos muy muy bien, el problema es, le repito que, pues, o pegamos o curamos, una de dos, algo quería recalcar gente, es que ya quiero ser nivel 105, o al menos nivel 100, para poderle cambiar el set, le colocamos, eh, como se llama, le colocamos, unos 6 de alcance, imagínense, podemos llegar a pegar hasta esta distancia, bueno, hasta esta distancia, el Yopuka va a venir bien confiado, me agrada bastante, de hecho, yo creo que voy a sacar una arponera de una, de hecho, aquí le voy a pegar gente full, y evolucionamos arponera, ok, eh, vamos a meter esto, piratería, le ponemos arponera, aquí, merengues, creo yo, la evolucionamos, y que ya el steamer le pegue full, no, creo yo, y me voy a quedar, eh, no me quiero quedar, bueno, me voy a quedar al lado del steamer, porque igualmente no empieza a lograr hasta el último, ahí está, buen daño, Yopu, buen daño, y ya el steamer aquí, podría evolucionar la arponera, y creo que no va a alcanzar a pegar, eh, creo que no va a alcanzar a, a, a pegar el, el steamer, porque si la puse muy lejos de ahí, la he puesto por aquí, y ya de este, desde aquí le pegaba la, la arponera, y más aparte, el steamer la evolucionaba y metía su emboscada, creo yo, pero bueno, eh, veremos que hace el, el steamer, buen glifo ahí de inteligencia, buen daño también, quizás también debía haber sacado guardiana primero antes que, que la arponera y evolucionarla, ¿no? Creo yo, eh, saca guardiana y evoluciona, ah, pero, si él saca la guardiana, no, creo que no, no conviene, ¿no? o no sé muy bien, no sé si, incluso si, si mi arponera cuando le meta emboscada, funcione, no sé, no, 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 creo que es la primera vez que he jugado con un steamer aliado, es que me siento raro, me siento un poco confundido, a ver, buena tactiquilla para alejar, buenísima, buenísima, eh, muy bien, que buena, porque, lo va a alejar bastante, lo que yo tengo un poco de miedo, es del Yopuka, que va a saltar 3-6, de hecho, él me alcanza a pegar a mí, incluso a mi compita steamer, y de hecho, aquí nos van a pegar los dos, bueno, ya no, porque Locra, no sé por qué no quiso pegarnos a los dos, de hecho, si él se hacía para acá, podía pegarlos a mí y a Sheldon, sin problema, pero bueno, eh, hay que curar, eh, hay que curar, sacar a guardiana, y curamos, de una, de una, si matamos al Yopuka, esto ya está, eh, Sheldon está en peligro, y me preocupa, porque, eh, no me gusta que, que me lo vayan a, posiblemente a matar, a ver si aquí, incluso se va a esquizar, no me imagino, bueno, no es necesario, de hecho, que se desechice, que simplemente le pegue full al, buena, 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 se intenta mover, no lo consigue, pero por qué, no entiendo por qué no, no le sirvió lo de la Zenta, bueno, al menos que nos levante, ¿no? le voy a señalar, eh, a ver si me quiere levantar y que corra, que salga el lifo, le van a regresar dos PM y que se coloque por acá, y ya podemos curar, ok, bien, 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 le hicieron falta, le hizo falta ese PA, de la, absenta, eh, pero bueno, no importa, de momento, se va a dar potencial Yopuka, me parece perfecto, me va a matar a la reponera, me imagino, ¿no? bueno, también me parece perfecto, ya pierde sus PA ahí, entonces lo que hacemos será, principalmente, voy a poner guardiana, eh, yo creo que aquí, la voy a evolucionar, y vamos a curar a Sheldon, que les repito, no curamos para nada mal, ahí está, y yo creo que me voy a alejar todo lo que pueda, ¿no? del Yopuka, igualmente estos pegan a distancia, me van a pegar, así que da igual, curamos a Sheldon full, curamos al Steamer full también, así que me parece perfecto, está complicada la pelea, porque el Feca, pues hace que aguanten incluso más, y tiene varita Fecal, interesante, más complicado todavía lo hace, porque no tenemos incurables, así que hay que dañar al Feca, hay que dañar al Feca, eh, porque está complicado el asunto, está muy, muy complicado, pues nomás nos queda correr, lo miro complicado, con curas y escudos del Feca, está muy difícil, a ver que hace aquí el Steamer, creo que él no puede sacar a Ponera, porque él gastó Tatiquilla, por ejemplo, y me sale que no la puedo utilizar, entonces, sí, creo que es lo más inteligente, este, evolucionar la Tatiquilla, ok, Zanahoria, no sé pa' qué, pero pues tampoco es como que se puede hacer mucho, le voy a señalar, le iba a decir que se colocará aquí, igualmente donde se coloque, pues le hubiera afectado bastante al, a, a, a tanto a él como al equipo en sí, ¿no? de todos, ok, alejando al Feca está bien, porque así acomodamos a Sheldon para que le pegue eventualeras, aquí nos van a pegar a los dos, ok, me van a pegar a mí, interesante, porque me pegan a mí, porque yo soy el que cura, ¿no? esa, esa Zanahoria me estorba un poquito, buen escudo de parte de Sheldon, me estorba un poquito más que nada por el hecho de, tiene un vulnerable cuerpo a cuerpo, no, no a distancia, por el hecho de, que no va a poder evolucionar a la, a la guardiana a nivel 3, y algo que me preocupa también, es que, me están haciendo focus a mí, necesito que Sheldon me levante, ok, vale dejar al, al steamer bien, hay que atacar al Feca, lo miro complicado es, pero tienen buen daño ellos, tanto a distancia y de todo, no sé si lo mejor es atacar al Yopuka, personalmente, ok, bien acomodadito Sheldon, ocupo sacar una Zanahoria, colocarla aquí, esconderme acá atrás o algo, el Yopuka puede que salte y nos pegue espada de Yopuka, ¿no? ok, me sirve que mate Taktik, mientras Yopuka se ponga más Taktikías, mejor, está pulida mis compañeros, yo creo que lo más, sensato sería, que no puedo, para atacarme tengo que acercar a gente, de hecho puedo atacar al, si yo me coloco aquí, podría, no, porque, no me quería acercar, no sé, no, no me quería acercar, que mal, bueno, ya que estamos aquí, ¿qué más da? ya que estamos aquí, vamos a pegarle al, al Steamer, evolucionamos esto, y no debíarme acercado, pero es que, sin querer le pulse de más, y pues bueno, carguemos el Ponera, dice, sí, pues sería lo más, ideal, le voy a decir que me da el barrama, o bueno, me puede cargar, cargar Sheldon, de hecho, ok, no lo cubra nada, me sirve, si Sheldon me carga, pues sobrevivimos, ¿no? pero, ¿a qué precio? Danos, al barrama, o bueno, ya no, ya no, ok, de hecho lo voy a alejar con Rezacón, está bien, está muy bien que lo aleje, bien, 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 le voy a decir a Sheldon que me levante, levántame Sheldon, yo te curo lo que te bajen, sí, pues que me levante, ok, alejro uno más, qué hijos de su madre, porque saben que, que el Yopuka en un turno nos va a, nos va a dar durísimo, a ver qué hace aquí Sheldon, que lo voy a dejar escondidito, ok, bien, bien, me gusta cómo está jugando Sheldon, pues no la ponera dice, ok, lejos de ella, de ellos serán, a ver, el Yopuka lo tenemos a mitad de vida, y aparte se le va a ir el 389 de vida, lo que me preocupa, es que, el Fekka lo pueda llegar a curar por completo, creo yo que el Steamer no muere, quiero pensar, y que podemos llegar a curar, tanto a Sheldon como al, al Steamer, fíjense lo que baja este Yopuka, se nota el nivel 120, al ponera y evoluciona, es que si evoluciona al ponera, no, no, no le voy a decir nada, es que si evoluciona al ponera, no voy a poder curar, no voy a poder curar a pull, entonces, yo creo que, yo creo que no, yo creo que curamos, si tengo que curar exactamente, curamos, socorrismo también, y yo si manejo tres casillas, aquí mero, le pegamos al Yopuka, y aparte nos curamos, ok, perfecto, perfecto, vamos bien, vamos bien, estamos full vida todos, estamos aguantando, y bastante bien, ok, mientras Sheldon me esté levantando, y me está le echando al Yopuka, nosotros somos inmortales, al Yopuka se le van, 389 puntos de vida, se le van, al Yop, que le peguen full, de hecho Sheldon lo puede levantar, si se lo propone, lo levanta, lo deshechiza, y que le peguen full, 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 peguele, full, peguele, 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 ok, yo creo que el Yopuka ya murió, creo que ganamos, esta pelea estuvo buenísima, porque jugamos estratégicamente todos, y con cabeza, con cabeza, complicada, obviamente, lo bueno, lo bueno fue que la varita fecal, no curó en ningún momento, más de 200 puntos de vida, este Yopuka, lo cual está muy, muy bien, algo que me pareció un poquito malo, es que el Steamer, puso la reponer aquí, la pudo haber puesto más arriba, y así no le pegaban a Sheldon, pero bueno, no importa, se le dan 389 puntos de vida, Sheldon lo mata, Sheldon lo mata, él tiene ira, pero pues Sheldon lo mata, ni aunque lo cure, el Locra creo que sobrevive, quiero pensar eso, o bueno, pues si lo cura bastante, 233, 389, menos 948, son 600 de vida, 500 de vida, le tiene que bajar Sheldon, 580, algo así de vida, yo creo que se lo baja, yo creo que se lo baja Sheldon, vamos a ver, bien, 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 ya me ha asustado gente, creo que se lo baja, a ver, 389 puntos de vida, recordemos, 287, 416, tengo miedo gente, 30 más de vida, que le baje, de qué manera, por favor, por favor, por favor, tú puedes Sheldon, creo que no va a poder gente, le van a meter, le van a meter ir a la cabeza, Sheldon gente, mal, a cuánta vida quedó, 27 puntos de vida, saben que hubiéramos necesitado gente, que en vez de que el steamer, le metiera el anclaje, la reponera, le hubieran metido, doble anclaje al Yopuka, y lo hubiéramos matado, pero, no importa, el Yopuka aquí nos va a hacer mucho daño, o ni tanto, bueno, sí, voy a quedar como algunos 400 puntos de vida, más el glifo, a ver cuánta vida me baja, ok, más el glifo, obviamente, vamos a matar al, al Yopuka, y espero sobrevivir, que no creo, a ver, puedo matar con Yamilla, primero que nada, robamos vida, robamos vida, ok, una vez más, y, no voy a matar, voy a asegurar la muerte del, del Yopuka, con liberación, porque así soy yo, con liberación, este glifo tiene 3 días, ahí gente, y nos desaparece, ese glifo, es muy molesto, yo creo que ya morí, ya perdimos, por 20 puntos de vida, perdimos este combate, de verdad, es que también hay muchos niveles, no me pueden negar, gente, que está haciendo aquí un 120, contra puros niveles 80, que le pasa, igualmente, la pelea estuvo buenísima, no se puede hacer nada, en contra del desnivel, igualmente, lo que me gusta del desnivel, es que lo hace más interesante, así que está bien, pero algo que sí me molesta, es haber perdido por 20 puntos de vida, se entiende, obviamente, que si perdemos por 20 puntos de vida, no tiene nada que ver el desnivel, porque pudimos haber matado, sin problema al, ¿cómo se llama?, al Yopuka, si el steamer hubiera metido doble, doble anclaje, en vez de un, solo anclaje, pero pues ni modo, y no estoy muy seguro, si se puede meter doble anclaje, a ver, yo digo que sí, no, sí se puede meter dos, no sé por qué le pegó la arponera, la verdad, pero bueno, el coli perdidito, aunque aquí, por ejemplo, supongamos, yo sobreviviera, el glifo me mata, no hay manera, o sea, incluso el 2 ave locra, sabe que ya ganaron, la pelea me gustó muchísimo, muy buena la pelea, no importa que la hayamos perdido, me gusta, así que bueno gente, como les repito, espero que les haya gustado, de vuelta, el coliseo, ya saben que estuvo, buenísimo, que me digan los comentarios, que les pareció, que opinan, si creen que si el steamer, le hubiera metido a blanclaje, hubiéramos ganado, yo creo que sí, pero bueno gente, nos vemos como siempre, hasta la próxima, dejen su like si me quieren seguir apoyando, bye bye.